Dos de los terremotos más aparatosos y devastadores que ha sufrido el país azteca sucedieron un 19 de septiembre, uno en 1985 y otro en 2017. Pero nadie esperaba que este mismo día, pero de 2022, un sismo se presentaría de nueva cuenta para causar terror en los habitantes del país gobernado por Andrés Manuel López Obrador. Cada 19 de septiembre, las autoridades de la Ciudad de México realizan un simulacro para recordarle a la gente cómo actuar en caso de un sismo, honrando las miles de víctimas que perdieron la vida en los eventos de 1985 y 2017. Pero este 2022 nadie contaba con que un sismo de magnitud 7.4 grados en la escala de Richter volvería a cimbrar varios estados del país. La alerta sísmica de la Ciudad de México se activó en pleno 19 de septiembre y los habitantes se aterrorizaron por las malas experiencias previas, pero nada era un simulacro, pues un terremoto que primero se dijo que era de magnitud 6.8 grados sacudió gran parte del territorio, pero después se reportó la verdad del incidente. Minutos después de que se activaran los protocolos de emergencia, se reportó que la magnitud del sismo en México fue de 7.4 grados en la escala de Richter, al mismo tiempo que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, informaba lo que se procedería a realizar mediante un video en su cuenta de Twitter. Antes de que el sismológico nacional indicara que la magnitud del terremoto fue de 7.4 grados y no de 6.8, como se reportó en un principio, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio un mensaje en un video de su cuenta de Twitter. Es un sismo de 6.8 según el sismológico nacional, cuyo epicentro está en Cualcomán, Michoacán, a 59 kilómetros al sur de Colima, comenzó diciendo. Y visiblemente serio y preocupado, el mandatario mexicano continúe informando lo que establecerá. Vamos a empezar a recoger información y deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave, comentó AMLO antes de cambiar la magnitud del sismo en México, pero sobre todo antes de enterarse que se emitió alerta de tsunami. Mientras la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en un mensaje que las autoridades están recorriendo las zonas para verificar posibles daños, reportó que hasta el momento no se tienen daños de consideración, aunque comenzaron a correr videos de cristales y objetos rotos en establecimientos como gimnasios y negocios. Pero también el diario Record reportó alerta de tsunami. El Servicio Sismológico Nacional ha calculado la magnitud del sismo en 7.4 a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, por lo que ha emitido una alerta de tsunami en la costa del Pacífico. Mismo que fue confirmado por el centro de tsunamis de Estados Unidos, lo que hace crecer el temor entre los habitantes de varios estados del país tras el sismo en México. En tanto, sale más información sobre posibles daños o víctimas del sismo en México, justamente este 19 de septiembre es recordado para los mexicanos como un día devastador en el que se cumplen aniversarios de dos tragedias causadas por terremotos. Recientemente, información por parte de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, apunta que en México, a raíz de los sismos registrados en 1985 y 2017, se han reportado 6.651 personas muertas, además de 16.863.855 afectados por daños estructurales o en secuelas de salud. Esta noticia sigue en desarrollo. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now.